El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo aseguró que el director de Ovas Públicas ya se le instruyó para que en temas como bacheo se utilicen materiales de la mejor calidad para evitar que solo los sellados duren unos pocos días. Déjame revisar el tema con el director de obras. Hoy hay precisamente una de las premisas que nosotros les pusimos al director de obras es que todo se hiciera con calidad y en tiempo y forma y en los espacios que se le han indicado. No traigo este tema preciso, pero en ese sentido de la calidad sí lo traigo. El director de obras públicas de Celaya, Enrique Miranda Carrera, aseguró que tiene presentes esta instrucción y se ha cumplido al pie de la letra. Sí, lo mejor, así es, sí es la instrucción y bueno, tratamos de seguirla. Obviamente pudiera fallar, estoy de acuerdo, pero no, la intención es hacerlo lo mejor posible. Señaló que este año se hará una inversión importante para el tema del mantenimiento de calles en colonias y comunidades, así como en avenidas de mayor circulación. En este año aún iniciamos todas las obras de bacheo, son del año que entra, pues este año traemos, espero yo, casi 15 millones de pesos. Y es que el año pasado para el programa de bacheo se invirtieron cerca de 12 millones de pesos. Manifestó que el objetivo es que para el mes de entrante, cuando de manera oficial inicia la temporada de lluvias, estén preparados por si llegan a generar baches en la ciudad y poder repararlos a la brevedad. Con información de América Ortiz e imágenes de Francisco Jiménez para Vía Noticias, Víctor Gómez.